Así es gente, el día de hoy es 17 de octubre, el día de hoy es cumpleaños de una de las sellos a las cuales más estima le tengo por razones personales, entonces he decidido rehacer el video de esta chica ya que considerando que ha tenido nuevos papeles y que tiene nuevos papeles por venir. El día de hoy el video del chicharito, no, Aibaina nacida el 17 de octubre en Japón, es un actor de voz, cantante, actriz de teatro y ex luchadora profesional afiliada a Hibiki, nacida en Osaka. Después de trabajar en el departamento de actores de voz y talentos de Amuse Media Academy, actuó en una compañía de teatro bajo el nombre de Yuki Harima. A través de sus amigos de la compañía de teatro se enteró del grupo de lucha libre profesional llamada Tepekinin e hizo su debut profesional después de aproximadamente medio año de entrenamiento. Debutó el 31 de marzo de 2015 en Shinkiba First Ring en Osaka. Después de retirarse de la lucha libre a partir de mayo de 2016, Yuki Harima pasó a llamarse Aibaina y se convirtió en parte de la afiliación de Hibiki. El mismo año en Car 5 Vanguard Gen X estuvo a cargo del papel de Tokoha Anjo en lugar de Minita quien se había retirado e hizo su debut como actor de doblaje. Además el 9 de noviembre del mismo año debutó como cantante con el sencillo Yume no Hikari no Mirai. En 2018 ganó el primer Seiyuu Awards como Animal Views Kid XPPP en el 12º Seiyuu Awards. Fue nombrada partidaria oficial de Knockout y partidaria especial del estrellato. En 2020 ganó el premio de canto como Roselia en los 14º Seiyuu Awards. Nacida en Hokkaido pero criada en Osaka, fue luchadora profesional durante unos años, su especialidad era el Cristo. En 2018 en la conferencia de prensa del escenario Shoujo Kageki rebó Starlight cuando Anatsumi Maki que estaba en el mismo periodo que la era de luchador, entró corriendo y mostró una escena en la cual ella la golpeó con el codo. Hablamos de esta famosa escena. Incluso ahora que se jubiló todavía se reconoce a sí misma como una fanática de la lucha libre oficial y dado que su agencia es una compañía grupal con New Japan Pro Wrestling también participa activamente en el trabajo a puente como moderadora. Ha tenido algunas obras como The Beginning que antes de ser lucha libre era teatro, también fue la parte de la unidad de Sunichi Karasawa, detective de la ópera de enero de Yotsuya, salón de la escuela, el grupo teatral romaní otaku y hanamichi que es este, Aoi Bench and Coin of Frontier, Game of Friends, Road 59, y demás. Y como todos sabemos es madre de cuatro, cinco si tono Hikaru quiere. No sé, güey, es bastante irónico, güey, o sea, pudo haber acargado, es que su carrera tiene mucha ironía, güey, o sea, esto no lo sabía realmente, pero tiene mucha ironía. O sea, pudo haber acabado en Amus junto con Maka Koizumi y Sato Hinata, güey. Estudió actuación de voz antes de ser luchadora, güey. Y luego fue luchadora, güey, y luego se retira de la lucha libre y ahora sí debuta como sello. A estas alturas yo creo que ya no hace falta más que decir, güey. O sea, debutas, debutas y en dos años, güey, te ganas dos sello Awards, te comes a la cara de Van Green, güey, o sea, te convertiste en una de las sellos más vendidas de tu proyecto, si no es que la sello más vendida durante un tiempo muy largo, si no es que sigue siendo una de las más. Te comiste a la sello principal, güey, que era Amy, güey, o sea, de repente Amy estuvo ahí un chingo de tiempo, güey, y de repente llegaste y dos sello Awards. Desde hace mucho quería hacer este video, la verdad, desde hace mucho quería rehacerlo, pero pues se acercó el cumpleaños y dije, güey, creo que es una buena oportunidad para rehacerlo en esas fechas. Probablemente, probablemente no sería Ayvaina si no hubiera pasado por donde pasó en la lucha libre, entonces tiene mucho chiste. El día de hoy, las voces de Ayvaina, y entre voces también algunos personajes que aún no han debutado, pero ya es casi seguro que va a salir un ánimo que ya está saliendo. Entre ellos, algunas obras de Tertro que no han salido, pero que ya se sabe que van a tener ánimo. ¡No! ¿Vale? Uyushu Dome Pero, se puede ser un nuevo por lo que ha sido un gran poder ¡Skárdl! Así es, ¿sí? ¿sí? ¿sí, ¿sí? ¿sí? El señor Coyotec, ¡Coyotec! Ok, yo también me mando. ¡Es un buen camino! ¿entendrán? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!